Juan Becerra Costa, mañana es el debate entre candidatas al gobierno del Estado de México, ¿cambiará algo las tendencias? ¿Está ya más o menos definido? ¿Ves a Morena victorioso casi de manera irremontable? ¿O crees que el PRI todavía pudiera utilizar su vieja maquinaria, su maquinaria antigua, pero muy aceitada para tratar de darle vuelta a esta tendencia en el Estado de México? ¿Cómo ves, Juan? Una maquinaria antigua, muy bien aceitada, como un auto clásico de ahí que todavía funciona. ¿Y sabes dónde lo podemos ver, Julio? En el Instituto Electoral del Estado de México, en donde, con la excepción de la consejera Vaquera, me parece que todos están ahí coludidos con el prianismo y con el gobierno en el Estado. Muestra de ello, ya vieron la boleta, ya vieron la boleta del Estado de México, ya vieron que está Delfina en una casilla, nada más junto con los partidos aliados, y tenemos a Ale del Moral, además así con su Ale del Moral, con este apodo, Ale es un diminutivo de Alejandra, en varias más. Y ahí dan una explicación que yo no acabo de entender. Solicité entrevista en la noche, ahí yo fórmula con la consejera presidente del Instituto Electoral del Estado de México, estoy en respuesta de que me diga si va ella o alguien más, porque sí tendría que responder. Que nos explique por qué está esto. Y de ahí, para el real, esa maquinaria que mencionas, Julio, a través de dádivas, a través del mapachismo, estamos hablando de la gran fortaleza del PRI, del Estado de México, es la cuna de uno de los grupos más poderosos de la historia del país, de la placa. Es simbólica la debacle del partido, que tomó el nombre de la revolución para institucionalizar la corrupción, y ahora ya ni institucional es, es muy simbólico lo que está sucediendo allá, muy complicado, que lo dejen ir así nada más porque la ciudadanía y el electorado lo decide, ellos tienen otras herramientas, ellos tienen otros datos, ellos tienen otras formas. Ya lo decía la misma candidata hace una semana, ¿se acuerdan? Decía ahí a simpatizantes suyos que no le importaba, palabras más, palabras más, que no le importaba las formas, sino los resultados, y que hicieran lo que ellos sabían hacer muy bien, que es el mapachismo, claramente. Que además es una de las personas del PRI, que tiene abollado su apellido, y el Estado de México se vislumbra por todos lados. Juan, estamos teniendo ciertos problemas ahí con, sí, está con interrupción, a ver si adelante, ¿decías del apellido abollado? ¿Era del Moral? Este, Dulce María Sauri me decía que el PRI tiene el apellido abollado, así me decía el susto. Yo ya estaba extrapolándolo al apellido del Moral, dije, ese es el abollado. No, 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 Dulce María Sauri me decía que el PRI tiene el apellido abollado, que debo decir que es una persona a la que yo respeto muchísimo, es una prista que respeto muchísimo a Dulce María. Sauri, no, te decía que Alejandra del Moral en una reunión hace unas semanas hizo un llamado al mapachismo, claramente, está en video. Entonces va a pelear con un asumir, pero hay algo muy simbólico. Fíjate, mañana, mañana convocé en el noticiario que conduzco a una mesa de análisis post-debate y entonces, pues dije, quiero tener a alguien que sea totalmente imparcial. Invité a Eduardo Juchín, que fue consejero electoral y es periodista, lo conocemos desde hace tiempo. Aceptó. Dije, quiero a alguien que vaya a defender a la candidata del PRI y a alguien que vaya a defender a la candidata de Morena. Entonces invité a Renata Turrén, que es, todo el mundo lo sabemos, es pro Cuarto Transformación y aceptó. Para encontrar, Julio, a alguien que quisiera ir a defender a Alejandra del Moral, era, no voy a decir nombres, le hablé a 18 personas. No políticos, porque no quise una mesa de análisis con políticos, sino con analistas, analistas políticos, con periodistas. 18 personas y nadie fue. Excusas más, excusas menos, estoy de viaje, voy a estar aquí, voy a estar allá. Era, para otra ocasión, con mucho gusto, Juan, no voy a poder en estar. 18 personas. Órale. Nadie. Entonces, si alguien ahí, en la audiencia, es analista político y va a salir a defender a Alejandra del Moral, con muchísimo gusto, le damos espacio, porque lo que se trata es que sea plural. Pero esto es muy simbólico, que están dejando sola a su candidata. O sea, no salen a defenderla, ¿por qué? Esa es una pregunta que me gustaría hacerles, porque me parece que demasiada casualidad, y en política no hay casualidades. 18 analistas políticos, justo, curiosamente, en un jueves, no van a estar en México. Bueno. Bien, Juan, Alberto Najar. Ana Paula Ordorica, Juan, ya seguro que sí. Sí, que no políticos. Alberto, ¿cómo ves todo esto? Es mala idea, ¿eh? No es mala idea, ¿verdad? Sí, sí, total, ya de una vez, salir del clóset. Está libre, ¿no? Sí, 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 está libre. No tiene compromiso. No, ninguno, ninguno. Alberto Najar, ¿qué opinas de todo el tema Estado de México, las tendencias en encuestas de opinión que dan como ganadora a la profesora Delfina Gómez Álvarez, pero también la persistencia de esa fuerza priista, mapachismo de exportación, porque la experiencia, la tecnología de defraudación electoral del priismo del Estado de México fue de exportación en otros estados del país, a donde se enviaban las brigadas electorales del Estado de México para organizar toda la acción electoral fraudulenta a favor de candidatos amigos de los personajes en el poder en el Edomex. ¿Cómo ves el tema, Alberto? Mira, a mí me llama mucho la atención el surrealismo como se llevan a cabo estas elecciones en el Estado de México. Veo, por ejemplo, a Alejandra del Moral y al PRI, sobre todo, que se queja de que llegan enviados de otras entidades a apoyar a la maestra Delfina Gómez para hacer mapachismo. Dice, yo no puedo olvidar toda la cantidad de enviados, de dinero, de que salieron de recursos de personas, etcétera, de apoyo político, compra de medios, todo lo que guste, si mandes, Julio, que salieron del Estado de México para apoyar todas las elecciones que yo me acuerde desde siempre, ya tengo algún rato en este planeta, y pues sí, siempre ha habido eso. Entonces, pues yo nunca pensé que el PRI se fuera a quejar de eso, pero bueno, ya lo estoy viendo. También veo, y me llamó también la atención esta determinación del Instituto Electoral de imprimir las boletas con 25, 30 votos o nombres de Alejandra del Moral, y solamente uno de la maestra Delfina Gómez, pues es una clara intromisión, una determinación muy parcial para tratar de ganar votos entre los que se puedan confundir. Ahí en el momento de las urnas, y esto, pues es parte de la maquinaria electoral que tiene el Estado de México, bastante bien aceitada. Todavía falta que veamos la operación política en los días previos, y lo que vaya a darse en esta terreno, en ese terreno, perdón, la operación de lucha cuerpo a cuerpo entre los grupos corporativos del grupo Texcoco y el grupo Atlacomulco, que esto sí, ahí vamos a ver de qué cuero salen más correas, porque saben hacerlo, saben, tienen una historia de corporativismo bastante bien, bien aceitada, y entre quitanos no se lee en la mano, y esa va a ser otra parte del surrealismo electoral que yo veo en el Estado de México. Al final del día, me parece que, a pesar de que las encuestas dicen que la maestra Delfina Gómez puede ganar holgadamente, todavía no me parece que sea momento de garantizar o de decir con certeza de que las elecciones ya son pan comido, de que es nada más un mero trámite lo que ocurre en el Estado de México. Sí hay todavía posibilidades de que, difícilmente veo que se revierta la votación o las encuestas, pero sí de hacer todas las trapacerías necesarias para tratar de obligar a que en el tribunal se quiera anular la elección o convocar a otra, hacerlas de tal suciedad que eventualmente se quiera poner en duda y tratar de forzar a que en los tribunales pueda haber un cambio en el resultado electoral. Sí los veo capaces, a pesar de que el gobernador ya ha sido convencido y de que el Grupo Atlacomunco ya empezó a hacer las negociaciones en Palacio Nacional para lo que siga, pero todavía queda mucha gente por ahí que no se resigna. Y nada más darse una vueltecita con esto, cierro, Julio, a los medios de comunicación mexiquenses. Para ellos, para ellos todavía Alejandra del Moral está por ganar, ganar los comicios hasta en el planeta Marte. No sé qué elección están viendo, pero para ellos, según sus propios entenderes, pues la maestra Elefina Gómez está bajo en la secuestra, pero bueno, te digo, surrealismo, surrealismo a todo lo que... Bien, Alberto. Arte Bocano. Ganan perdiendo, ¿se acuerdan que perdieron cuántas? Once gubernaturas el año pasado, cuatro en la anterior, pero salieron a decir que ganaron. Pues sí, sí, sí. Y además el PAN tiene especialidad en ganar perdiendo. Recordemos a Josefina Vázquez Mota, que es especialista en perder candidaturas o perder momentos políticos, pero siempre ganando finalmente y continuar ahí en el esquema. Arturo Cano, ¿qué opinas sobre el tema del Estado de México? Tu micrófono. La boleta electoral. Creo que en el caso de la boleta electoral no hay que buscar de tres pies al gato. Ahí la ley señala claramente que en el caso de una coalición se suman los votos de cada partido, pero los votos que obtenga cada emblema, cada partido, cuentan para ese partido. Y en el caso de la candidatura de Delfina Gómez se trata de una candidatura común. Eso lo dice la ley. Ahora, en otros momentos, yo recuerdo que cuando aparecían candidatos de la izquierda, fuera Cuauhtémoc Cárdenas o López Obrador, y aparecían los logos de los partidos por separado, la gran preocupación, la gran tarea de quienes conducían las campañas era indicarle a la gente, a sus simpatizantes, a los electores, que no fueran a marcar más de una casilla, porque eso podía dar lugar a la anulación del voto, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, con lo que tiene que ver es con el hecho de que así lo demandaron los aliados de Morena, el PT y el Partido Verde, que mediante esta figura de candidatura común quieren respiración de boca a boca o respiración artificial. Bueno, pues eso, uno de los problemas de llevar a aliados tan impresentables, especialmente al Partido Verde, que ya ha sido aliado del PRI, del PAN y ahora de Morena. Bien, Arturo Cano.